Bien, continuamos. El Tony Zuccar ya dio a luz. Es lo mismo, ya, es lo mismo. Porque la responsabilidad es de los dos. Hasta la edad de la clase y no mire el video. Está viviendo uno de los momentos más esperados de su vida. Tony Zuccar no deja de grabar su día a día como padre y a una semana de nacimiento de su hija, el músico peruano, reflexionó en redes sociales sobre cómo cambió su vida esta experiencia. Emma, mi princesa japonesita, llegaste para darle más sentido a nuestras vidas. Eres pura felicidad y amor. Gracias, Dios, por esta bendición, la más grande que he sentido en mi vida. Lauren Zuccar, te amo tanto. Eres una mamá maravillosa, una mujer tan fuerte. No hay palabras para decirte cuánto te admiro. En las tiernas imágenes se puede ver a Tony con toda su familia. En una de ellas aparece su madre, la simpática cantante Mimi Zuccar. Él destacó la sacrificada labor de las madres de familia. Quiero aprovechar y darles mi admiración y respeto a todas las mamis del mundo. El Día de la Madre se debe convertir en mes de la madre. El sacrificio y amor de una madre es algo de otro mundo. Se merecen 100 Grammys cada una. Que viva todas las mamis del mundo. El carismático percursionista no ha dudado en compartir un video en donde se luce bailando música clásica a su fiel estilo con Ema en brazos. Ivana Iturbe disfruta a más no poder de su etapa como madre primeriza. Comparte seguido imágenes de su día a día junto a la pequeña Almudena. La influencer respondió diversas preguntas a sus seguidores y reveló por qué hasta el momento no muestra el rostro de su bebé. Según reveló, es su esposo Beto da Silva y en por el momento no desea exponerla en medios. Ivana se reencontró con Valeria Piazza el fin de semana en el sur. Compartieron de un ameno almuerzo. Ah, obvio. Acá estamos con Beto que ha pedido creo que toda la carta un poco más. Sí, se pasó. Así le dijo adiós a sus vacaciones. Ivana está lista para iniciar sus actividades después de haberse tomado unas semanas para disfrutar en familia. Tiernas imágenes de mi querido Tony Zuccar, ¿vieron? ¿Vieron que solo le falta dar de lactar? Además, qué lindo mensaje. Las mamis deberían recibir un Grammy. Y es que el hombre, el esposo, lo que quiera, como quieras llamarlo, cuando ve a una mujer realmente con dolor en la cama, dices, ay, y yo que me quejo porque me corto el dedo mientras que cocino. Porque anda, se cortan el dedo y ama la ambulancia. Y además, Dios santo.